¿Qué es Decantar y Plata? Bueno, Decantar y Plata nace porque detectamos como una gran necesidad de atender un segmento de mercado que consideramos que estaba desatendido en ese momento y fue que nace Decantar y Plata en una casa con un tanto estilo colonial y en el interior quisimos hacer una propuesta, una decoración vanguardista, más minimalista, un poco ecléctica y la verdad es que fuimos muy cuidadosos para hacerlo para que no brincaran esquilos. Decantar y Plata